Amado Dios, hoy vengo ante ti con un corazón humilde y agradecido, buscando tu bendición en mi vida. Amado Dios, tú eres la fuente de toda bondad y amor, y deseo recibir tu gracia y tu favor en cada aspecto de mi existencia. Bendíceme Señor, con tu infinita sabiduría, para que pueda tomar decisiones correctas y caminar por el sendero de la rectitud. Ilumina mi mente y mi corazón para que siempre busque tu voluntad y no me desvíe de tus caminos. Te pido, Padre Celestial, que bendigas mi hogar y a mi familia, que tu amor y tu paz reinen en nuestros corazones, y que siempre nos mantengamos unidos en la fe y el amor. Señor, protege a cada uno de mis seres queridos y derrama sobre nosotros tu misericordia y tu bondad. Señor, bendice mi trabajo y mis esfuerzos diarios. Ayúdame a ser diligente y a trabajar con integridad, para que todo lo que haga sea para tu gloria. Provee para mis necesidades y permite que siempre haya abundancia en mi vida, para que pueda también compartir con aquellos que están en necesidad. Bendice mis relaciones, Padre amado, que el amor, la comprensión y el respeto mutuo sean base de mis interacciones con los demás. Enseñame a ser una luz en medio de la oscuridad, mostrando tu amor a todos los que me rodean. Señor, te pido que bendigas mi salud, fortalece mi cuerpo y mi espíritu, para que pueda servirte con alegría y energía. Sana mis enfermedades y dolencias y dame la fuerza para superar cualquier desafío que enfrente. Bendice mis sueños y aspiraciones, Dios mío. Permite que mis deseos estén alineados con tu propósito para mi vida. Guíame y ayúdame a alcanzar las metas que has puesto en mi corazón, para que pueda cumplir con el plan que tienes para mí. Padre celestial, te pido que derrames tu bendición sobre mi espíritu. Llena mi corazón con tu paz y tu amor. Y ayúdame a crecer en fe y en conocimiento de tu palabra. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu gracia. Y que siempre te busque con todo mi corazón. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia. Gracias por escuchar mi oración y por bendecirme de maneras que ni siquiera puedo imaginar. Confío en tu amor y en tu fidelidad. Y sé que bajo tu protección no hay nada que temer. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video